MAMÍA GALBÉ María Jesús Me gusta Es bonito, ¿verdad? Ha sido un flechazo, lo he visto y he dicho María Jesús, este bolso es para ti ¿A ver? Pero si es un Dolce y Gabbana Esto ha tenido que costarte un ojo de la cara Sí, bueno, no, no, tampoco, no me acuerdo Ay, mira, aquí está la factura ¡Mil euros! Traigo aquí la factura, hombre La factura, la factura La factura ¿Para qué? ¿Estás escondiendo la factura, María Jesús? Estoy escondiendo yo la factura, ¿por qué no? Sí, 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 que la estoy escondiendo Es que no sé lo que me ha pasado Ha sido un arrebato, abuela Es como si me llamara, decía María Jesús, María Jesús Y era el bolso He entrado y yo he dicho, ¿cuánto vale? Y han dicho, mil euros y los he pagado Tienes que contarle a José Mari que te has gastado ese dinero Si no, se lo contaré yo Si no, no, que se lo contaré, que se lo contaré Madre mía, pero si estamos en economía de guerra ¡Qué pastorial! Que ya lo sé Pero usted no diga ni media palabra, eh Que lo contaré yo cuando sea el momento Madre mía, mil eurazos Le quitas a tu marido de bajarse al bar Y a tu hijo de comprarse videojuegos Y te gastas tú de una tacada, mil eurazos ¡Mil eurazos! ¡Bueno, vale ya, con la matraca! Además, no se orinaba usted, pues ala A mear, venga Y no se le ocurra decir ni media palabra Que yo lo diré yo cuando sea oportuno Seré una tumba Bueno, como las que salen ahí Abuela vale ya, eh Cuando seas mayor lo entenderás ¡Hahahahaha! ¡Hihihi! ¡Ho-ho-ho! ¡Hihihi! Gracias.